¿Qué tal amigos de Atomix? Bienvenidos a otro unboxing del mes. En esta ocasión les tenemos la Special Edition o Collectors Edition de Monster Hunter World. Este juego que está pues ahorita causando algo de sensación porque a la crítica especializada pues nos encantó, estamos fascinados con el juego. Y nuestros amigos de Capcom nos hicieron llegar esta belleza para que se las mostremos, para que ustedes vean lo que trae. Y vean si les conviene o no importarla, el tema es que no la trajeron aquí a México, esta es exclusiva de Estados Unidos, esta versión en específico. También en Europa tuvieron y también en Japón tuvieron, pero pues en la TAM no llegó, pero ya saben que importar, pues siempre es posible. Pero no les voy a decir que trae, mejor vamos abriendo la RO, sí, dice RO que sí. Entonces empezamos a cortar el plastiquito con mucho cuidado porque la caja está preciosa, entonces no queremos maltratar nada. Vamos quitando el plastiquito. Recuerden que el juego sale este viernes, viernes 26 de enero, gracias a Verounds, viernes 26 de enero, entonces pues ahí ustedes decidan, ¿no? Si Monster Hunter World o Peleas Goku. O los dos, sí, si son millonarios como RO, pues los dos, ¿no? Tiene este slip que nos indica que es la versión de PlayStation 4, ahí con algo de arte y con lo que contiene. Seguramente por ahí ya están viendo algo de los aspectos y de todo eso. Y vean qué bonita caja, miren, acá por un lado tenemos al Negrigante o Nergigante, no sé bien cómo se pronuncia, pero es uno de los nuevos monstruos. Es un Ancient Dragon que emigró al, ¿cómo se llama? al nuevo continente y es parte importante, ¿no? De todo el lore y la historia del juego, ahí lo vemos muy bonito el arte. Este, ahí está el logo de Monster Hunter World, más arte y más logos, RO. Muchos logos, este, vamos abriéndola y les voy a decir lo que nos vamos encontrando. ¿Sabes qué? Yo le tengo un terror a arruinar cajas así, impresionante, pero bueno, este, ahí está la tapa. Ay, ese olor a juego nuevo por la mañana. Uff, deberían de vender el perfume, así como cuando lo de Apple, que creo que llegaron a vender perfume. Qué estupidez, pero bueno. Este, acá una copia física del juego. Para variar viene suelto el disco, ¿no? O sea, correo, gracias por eso. Una copia física de la versión normal de Monster Hunter para PlayStation 4. Nada, nada especial acá que ver. Con la portada, muy bonita la verdad, la portada del juego. Vamos poniendo por acá. Esto, ¿qué es esto, RO? Ah, miren, es un Deluxe Kit que trae, este, por ahí equipo y armas especiales. Acá atrás, acá atrás trae el código, eso no lo pueden ver ustedes, pero sí, este, es DLC, básicamente, ¿no? Ahí equipo para tu, para tu Hunter, lo cual en Monster Hunter sí me hace sentido por lo importante que es el loot en el juego. Entonces, está súper cool. Aquí trae, este, bastantes armas y equipo especial para los que se hicieron de esta Collector's Edition. Y luego, el soundtrack digital. No disco, ¿qué pasó ahí? Pero bueno, ahí está el, sí, sí, Franz también está haciendo así. Queríamos discos, nosotros somos fans de los discos, entre más discos haya en nuestras vidas, mejor. Pero ahí está el soundtrack completo del juego, lo puedes redimir ahí, lo bajas, me imagino que nos va a dar varios formatos y opciones para bajarlo. Pero bueno, ahí está el soundtrack digital, no todo se puede en la vida. Y, en mi opinión, ¡ay, no, esto está increíble! Está increíble esto. Yo creo que es lo, además de la figura que ahorita les voy a mostrar, esto a mí así me, 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 me vuela la, la mente. Vean nada más. Libro de arte de Monster Hunter World, con relieve así preciosísimo. Se llama Monster Hunter World Art Book Monster Designs. O sea, es este centrado en el, ¿cómo se llama? En el arte de los monstruos. La calidad del papel está muy, muy bonita. Miren. Ahí, este, seguramente están viendo los acercamientos peligrosos de Rob. Vean todos los diseños. Ahí el Ner Gigante o Ner Gigante, que es este, pues, básicamente parte de la, de la, la imagen de Monster Hunter World, por así decirlo. Porque es, les digo que es de los, de los nuevos diseños. Vean qué bonito. Oigan, ya está en japonés, ¿eh? Las descripciones estas están en japonés. ¿Eso es chino? Sí. Pero el tema es que, pues, uno si no entiende chino, Rob, pura letra china. Pero bueno, vean qué bonito está. Son, está delgadito, son treinta y tantas páginas, nada más, me parece. Ahí creo que trae dedicatoria. Mira, nada más. No, no, no. Aquí trae algo de spoiler, mejor no lo ven esto. Ay, esto también. Mejor ya. Sí, mejor ahí, este, nada más las primeras páginas, Rob, para no espolearles ahí algunos de los monstruos que salen. Pero está, está muy bonito, delgadito, pero pasta dura, hardcover, con relieve, este, como dicen los de la impreta, baniza registro. Cada vez que tienen oportunidad, dicen baniza, o cómo se llama, este, baniza registro, o algo así se llama, el tipo de impresión. No, perdón, no sé mucho de impresión, pero bueno. Y ahora sí la verdadera estrella, creo yo, de esta edición especial, que es la figura del Nergigante. Este, a ver, vamos a ver qué tal, ¿no? Viene en su cajita aparte. No dice la marca, porque normalmente te ponen la marca del, no. Pero miren, trae ahí el logo de Monster Hunter World y el nombre del, del dragón este que les, que les menciono. Ay. Todo por no lastimar la caja, ahí está. De este lado. Y de este, listo. A ver, vamos a ver. Vamos a calmarnos, como diría el Pokémon. Ay, bien, no está tan grande, pero creo que sí está muy detallada. Ya, ya limpié la mesa después de que Roy hiciera un corajazo, porque se estaba, es que sí, ya era un desmadre, ¿no? Este, estoy cortando aquí, trae unos, este, unos yures, para asegurar la figura y que no se vaya a dañar. Ahí, güey. ¿Listo? ¿Listo? Madre, Ro, está increíble, güey. No seas mamón. Ah, la madre, está bien bonita, ¿eh? A ver, miren, ahí la están viendo al Nergigante, Nergigante, como le quieran llamar. Vean qué bonita está la, la estatuilla. Seguramente hay acercamientos peligrosos. Este, está súper detallada, ¿eh? Está muy, muy bonita. Está preciosa la figura, la verdad, creo que vale bastante la pena. Pues, básicamente, esto es todo lo que trae la Collectors Edition de Monster Hunter World. Les repito que, por desgracia, no la trajeron aquí a México de manera oficial, pero hay maneras de importarla. La tienda que lo vende en Estados Unidos, la vende por 150 dólares, que viene siendo como 3 mil pesos más impuestos. O sea, sí está rudo, pues, pero si eres fan de Monster Hunter, creo que por la figura y el libro de arte vale bastante la pena. Y, pues, el soundtrack digital, pues, ya, ni modo, ¿no? Y el juego físico, eso es importante. Pero, bueno, gracias por haberme acompañado. Yo soy Defa. Recuerden checar todos los contenidos que tenemos de Monster Hunter World, incluido un Extenso Gameplay, ahí que me aventé con D.B. Rounds, la reseña en video y, este... ¿Y ya, no, Ro? ¿Qué más tenemos? La reseña escrita, por supuesto, ahí en el sitio donde sí, profundizo en cada uno de los aspectos del juego. Y ya, gracias por haberme acompañado. Nos seguimos viendo aquí en Atomic porque Never Grow Up. Suscríbete y dale like. Bye.